en la general objetivo cumplido eso fue lo que le dije recién en el vestuario y a partir de del lunes a la tarde cuando regresemos al entrenamiento ya pensar en en la liguilla TUDN por favor Fernando el Monse Mario Valdés es TUDN primero ¿qué le pasó y cómo está Alejandro Tendeja? y segundo, ¿qué diferencia o si le ves alguna diferencia a este América que acabó como el segundo mejor del torneo con respecto al equipo anterior para superar lo hecho en el torneo pasado? Buenas noches, lo de Ale lo están evaluando me fui justo cuando estaban los doctores tratando de ver de la situación de Ale, no lo sé realmente en la semana seguramente va a haber un diagnóstico mucho mejor ¿qué diferencia hay con respecto al equipo anterior? experiencia ojalá que tanto los jugadores como como su servidor tengan la experiencia para que no vuelvan a suceder ciertas cosas de la temporada pasada récord Peter Díaz del diario deportivo récord ¿qué sensación te deja saber que hoy lograste una victoria con ausencias importantes como la de Diego Valdés y Jonathan? Buenas noches no hay ausencia importante yo tengo 22 jugadores en el plantel que lo pueden hacer de la misma manera que los que venían jugando la satisfacción más grande de un entrenador es que cualquier jugador que entre en el campo lo va a hacer de la misma manera o mejor de lo que estaban jugando esa es la realidad lo han visto lo han notado durante las 17 fechas lo que le tocó jugar si bien no tenían quizá la regularización que viene jugando tengo un plantel maravilloso unos jugadores extraordinarios feliz de poder contar con ellos y poder enfrentar una liguilla más Buenas noches Enrique Parra para los secretos de México Sano viví en América está segundo una victoria del día de hoy ¿qué le preocupa afectando a ti de cara a lo que es la liguilla? Buenas noches a partir del lunes empezaremos a empezar lo que es la liguilla a pensar en qué tenemos que corregir en qué tenemos que mejorar siempre hay que corregir y mejorar y afrontar una liguilla que va a ser creo mucho más difícil que la demás más allá de que todas son difíciles tenemos que haber aprendido lo que sucedió anteriormente Para que aportamos en el programa en el tiempo de partido.com justo en ese tema ¿te quedas con el liderazgo de la competencia aquí ¿qué te hubiera gustado más de tu equipo después de haber analizado el pasado de la fecha? Buenas noches yo creo que la entrega máxima de los jugadores lo han demostrado siempre desde la fecha 1 hasta la 17 soy feliz de entrenar a los jugadores que tengo hoy presente el objetivo que no habíamos trazado allá por noviembre cuando volvimos a entrenar era clasificar dentro de los cuatro se logró ahora pueden descansar dos días y pensar el lunes en la divisa Gracias De nada Buenas noches con respecto a la parte ofensiva yo considero que el equipo es ofensivo no solo aparte la parte ofensiva todos defendemos y todos atacamos somos un equipo mi contrato lo he dicho en la semana cuando me han preguntado yo tengo hasta el 10 de junio estoy tranquilo estoy feliz soy el hombre que quizás todo el mundo quisiera estar en mi silla no me apresuro estoy más que feliz poder estar el día de mañana sentado de nuevo pero pensemos el lunes poder trabajar y preparar una buena liguilla A las dos últimas Espin El profe Joel Rodríguez 600 AM y Espin en el paso como se presenta en el formato de la liguilla y como llegan a la liguilla siendo uno de los mejores cuatro ¿le viene bien el descanso a este equipo o quisiera seguir con la regularidad? Nos pasó el semestre pasado Todo el mundo dice siempre que si no hay un partido de por medio antes de iniciar a la liguilla llegan con ritmo y nosotros lo hemos demostrado aquella vez cuando enfrentamos a Puebla Depende de cómo cómo afrontemos el primer partido pasa todo por un tema emocional y no deportivo creo yo Nos prepararemos esta semana con un rival que vamos a enfrentar el miércoles en el Azteca y así poder llegar a la liguilla con un poco más de renta La última En ese mismo sentido esa semana termina preguntando si bien hay situaciones en las que los cuatro que descansan logran remontar pero en el aspecto emocional que mencionas ¿sí beneficia el poder guardar dos partidos en fila? ¿tienes que ganar para poder enfrentar el partido en esta ronda de repechaje crees que sí beneficia al que viene en el repechaje por este aspecto emocional? Buenas noches No No Creo que pasa por por afrontar ese partido de entrada no considero tener ese ritmo que viene en los de repechaje para enfrentar los cuartos de final lo he dicho y lo he manifestado muchas veces hemos hecho un excelente partido en la liguilla anterior contra Puebla y no había por qué tener ese ritmo de juego como normalmente se dice